Buenas tardes, señores estudiantes de Pro Penal 1 de la Universidad Popular del César. Muy buenas tardes, empezamos la clase del día de hoy, 25 de marzo del año 2020 por esta vía, streaming por vía de nuestro canal YouTube. Ya empezamos a vincularnos, aparecen ahí dos personas, dos estudiantes, maravillosos, algunos con dificultades en la integración, pero que vamos superando esos inconvenientes y o se van complicando, pero ahí estamos, estamos haciendo presencia, sin perjuicio de que repitamos estas clases, sin perjuicio de que tengamos que hacer algunas clases de carácter presencial, pero hay que salvar el semestre y hay que estar incorporados en este mundo virtual y en este mundo de plataformas digitales. Pienso que todos ya estamos ahí metidos en el tema, estudiantes y docentes de la UPC. Hay algunas renuencias sobre el particular, pero se van superando y cada uno se va acomodando a toda esta nueva realidad y a estas nuevas situaciones propiciadas por una situación bien complicada. también los invito a todos a cumplir este aislamiento obligatorio, transitorio, esto es serio. Mire cómo se dice que se multiplica y se puede multiplicar todo este tema de la epidemia, entonces tenemos que estar cuidadosos de eso y creer en eso. Bueno, Reines Arisa, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Desde, dice Media Luna, otra vez Reine Arisa, para que vean que es un ejemplo, Reine allá en el árbol ese que se sube en Media Luna, un árbol ahí, cuida, te vas a caer. Liento Arzuleta, Luz Miriam también, Ortiz, buenas tardes, ya estamos vinculados. Tres, aparecemos tres vinculados y empezamos nosotros también por vía del Twitter y por el grupo, el grupo está conformado, creo que está integrado totalmente y empezamos esta clase. Ya somos expertos en muchas cosas, ¿cierto? Nosotros los universitarios y los de ProPenal 1, ya sabemos quién es el juez que en Colombia impone las penas y las medidas de seguridad y ya sabemos quién es el juez que ejecuta las penas en Colombia. Ya somos expertos en la materia y hemos afianzado conocimientos elementales y básicos sobre el particular. Ya conocemos muchos temas básicos para comprender el derecho procesal penal y para comprender muchas de las instituciones jurídicas procesales que vamos a ver a lo largo de este curso de ProPenal 1 para afianzar conocimientos. Ya no somos personas comunes y corrientes, sino que tenemos la condición de procesalistas penales 1 en la UPC. Juliet, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy el tema es las providencias judiciales. Mire cómo vamos. La existencia de jueces, la existencia de un juez de control de garantía, la existencia de un juez de conocimiento en el proceso penal colombiano. Mire cómo vamos afianzando conocimiento. Conocimos la existencia de jueces y de distritos y de circuitos y de municipios para efectos del juzgamiento. Conocimos los órganos que administran justicia penal en Colombia. Ya sabemos quiénes administran justicia penal en Colombia. Todavía no conocemos los asuntos que específicamente conocen esos jueces. Sin embargo, ya empezamos a informarnos sobre algunos. ¿De qué conoce la Corte Suprema de Justicia? Recuerden que hablamos ahí un poco de los que juzguen la Corte Suprema de Justicia. Pero eso vamos afianzando después los conocimientos un poquito ya en forma más particular. María José Orozco, buenas tardes desde el COPEI, la Villa del Cesar, presente, maravilloso. María José, bienvenida desde el COPEI, COPEI Cesar. Para que vean ustedes que entra allá maravillosamente el Internet. Y además que entra maravillosamente el Internet. Por supuesto que entra bien. Pero estamos ahí. ¿Podemos? Yo creo que sí podemos. Que tenemos a veces algunos más dificultades que otros para ingresar. Y hay un problema ahí de datos y de cosas. Sí, perfecto. Recuerden que todos estamos comprometidos de la grabación de la clase. Y de circularla también a nuestros compañeros que no hayan tenido la oportunidad de escuchar la clase. Y de vincularse por lo que sea. Y cada día se puede haber más dificultades para eso. Susana Daza, buenas tardes. Muy buenas tardes. Manuel Castillo, buenas tardes. Bien, maravilloso. Estoy ingresando. Estamos nueve. Providencias judiciales en Colombia. ¿Quiénes emiten providencias judiciales en Colombia? ¿Y cuáles y qué clases de providencias judiciales existen en materia procesal penal? Juan Camilo, buenas tardes. Desde Uribia, la Alta Guajira. Presente desde Uribia. Maravilloso. Un abrazo desde la Guajira. De allá siempre hablo yo. Y que de Ato Grande, no sé qué. Uno de los pueblos que me dicen ustedes. Recuerde que yo también resalto mi pueblo por allá de Sucre. Es horror. Creo que ya no está en el mapa. Jane Erin Breck. Presente. Presente, hermano. Susana Daza. Los jueces y magistrados. Eso es una pregunta que le hice. Los jueces y magistrados de la respuesta, ministra de justicia. Los jueces. Y ya sabemos que es un juez plural, que es un juez singular. Todos esos vocablos y expresiones precisas y consensuales. Cuales penales del circuito especializado, jueces penales del circuito. Ahora, los jueces en consecuencia. Vamos a ver los jueces en consecuencia. Qué clase de providencias judiciales emiten ellos? Y si la Fiscalía General de Nación aún emite providencias judiciales, porque hemos venido resaltando que ya no, que cumple excepcionalmente algunas funciones judiciales que quedaron todavía. Todavía. Como posibilidad de la Fiscalía General de Nación de emitirla. Vamos a ver cuáles excepcionalmente, pero que ya no se considera. Son servidores públicos, pero que ya no se consideran servidores judiciales propiamente tales, aunque la Fiscalía se encuentra vinculada a la rama judicial del poder público. Solo vamos. Ya lo estamos entendiendo en su dimensión. Porque es que cuando vimos rápidamente los sistemas inquisitivos y acusatorios, recuerden ustedes que la Fiscalía General de Nación en la etapa de indagación e investigación era juez y parte y emitía, recuerden allá, autos y autos, emitía autos y preclusiones de investigación. Recuerden y emitían resoluciones de acusación que eran verdaderas providencias judiciales. Eso desapareció en la sistemática acusatoria, como lo vamos a ver enseguida. William Bolina, buenas tardes, un abrazo. Diana Moreno, un abrazo. Julián Tobar Zuleta, un abrazo. Un abrazo de Becerril, maravilloso Becerril, teníamos como dificultades allá porque hicimos una sonada y no sé qué y queríamos rebelarnos contra la... este tipo de cosas porque en Bogotá y hasta en Nueva York y en todo hay unos desorden porque la gente está loca. Y se aprovecha de estas circunstancias para hacer unos reclamos, unas cosas como si estos temas, estas dificultades fueran promiciadas por los gobiernos, o por las cosas, esta es la vida que nos ha puesto en eso y entonces hay que entre todos colaborar, pero se apruebe a algunos con más dificultades que otros. Charol Mendoza, bienvenida. Charolito. Bienvenida por el Mendoza. Desde el pueblo de Codazzi, no, desde la ciudad de Codazzi. Desde Codazzi, para que vean que Codazzi son las 6 y 5, Codazzi se vincula a este mundo virtual maravilloso. Bien, las providencias judiciales se ubican, le decíamos, a partir del 161.1, artículo 161 del CPPA, se ubican ahí, lo tienen a la mano seguramente para empezar a nosotros mirar los aspectos esenciales de él. Y en regla general rápidamente, para tener nosotros una precisión sobre las providencias judiciales, las providencias judiciales, las clases de providencias judiciales en materia procesal penal, oígase bien, son las sentencias, los autos y las órdenes. Miren esa novedad. En materia procesal penal existe una providencia judicial que se denomina órdenes. Qué curioso. En cambio, en materia civil comercial o en el Código General del Proceso, no existe esa providencia judicial de órdenes, ni en ningún otro ordenamiento jurídico procesal, ordenamiento procesal. En cambio, en materia procesal penal, existe una providencia judicial que se llama órdenes. Y vamos a descubrir aquí que la Fiscalía General de la Nación ya no emite autos, sino que emite solamente órdenes. Puede emitir órdenes. La Fiscalía General de la Nación, a través de sus fiscales delegados, emite órdenes. Entonces, las providencias judiciales a partir del 161, y ya vamos a explicar qué es una sentencia, qué es un auto, qué es una orden, y vamos a explicar que los fiscales excepcionalmente emiten decisiones judiciales y esas decisiones judiciales ya no emiten autos como en el pasado, como en el pasado pasado o en sistemáticas inquisitivas, sino que las fiscales, las fiscales delegados emiten órdenes. Y vamos a ver una sorpresa en la práctica, en la práctica que ocurre con esas órdenes, cómo viene operando en la práctica, cómo viene operando por los formados en sistemas inquisitivos y cómo eso de las órdenes, cómo lo dice el código, y sin embargo nos rebelamos contra un eje fundamental, el eje fundamental de los sistemas acusatorios en la oralidad. Pero somos todavía renuentes a ese tema. Qué cosa tan complicada. Qué manera tan compleja. Pero ustedes, ya estamos 17 vinculados, pero ustedes, los de la generación de estas sistemáticas acusatorias, vamos a superar eso. Porque estamos empezando los sistemas por audiencia del Código General del Proceso. Estamos empezando los sistemas por audiencia con la sistemática acusatoria desde el año 2004. Estamos en Pañales, acá en Bayupar, desde el año 2008 hacia adelante. Recuerden ustedes los hechos ocurridos. Entonces tenemos dificultades y tenemos renuencias, sobre todo para los aplicadores del sistema, sobre los que no, los que tienen dificultades, tienen dificultades, no son renuentes y no les gustan estas sistemáticas orales. La celeridad de los procesos, este tipo de cosas, de justicia digital, de expedientes electrónicos, de videos, de cosas de eso, eso ahí ha habido dificultades. Sin embargo, a pesar de la renuencia, inclusive de muchos formados en sistemas escriturales, después que le toman el ritmo a este tema, después que se están ya entrenando, ahí van, y ya están mucho más cómodos, se les ve en el desarrollo de las audiencias. Ustedes, esta generación, se están formando en sistemas acusatorios, y en consecuencia, son los, la generación que debe poner en práctica, en forma mucho más acentuada, los desarrollos de las justicias orales y de los sistemas por audiencia. Bien. Providencias judiciales en Colombia, pregunta de examen. Providencias judiciales en Colombia, pregunta de un preparatorio. Respuestas enseguida, sentencias, autos y órdenes, en materia procesal penal. Novedad, las órdenes. Providencia judicial, que se denominan órdenes. ¿Qué clase de providencias puede emitir la Fiscalía General de la Nación? Justamente órdenes, porque ya no emite autos. Esas son las respuestas puntuales. Y enseguida vamos a desarrollar, que es una sentencia, que es un auto y que son unas órdenes. Y vamos a desarrollar el tema 161. Ubíquense en el 161, por favor. Y ahí miren que en el 161 advierte que las sentencias son aquellas decisiones judiciales, providencias judiciales, que deciden sobre el objeto del proceso, deciden de fondo el objeto del proceso. Esas son las sentencias. Decidir sobre el objeto del proceso, el proceso penal, a través de una sentencia, al concluir todo el proceso. Y esas sentencias pueden ser, dice el código en el 161, de única, ahora lo desglosamos mejor, de única, de primera o de segunda instancia, o sentencia en virtud de la casación o de la acción de revisión. Eso lo dice el 161.1, como lo están observándose ahí. Vamos a ver que ya no existen sentencias de única instancia. Ya desaparecieron las sentencias de única instancia, pero lo vemos mucho más adelante con las, con los comentarios que vamos a hacer sobre el particular. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasó con esas sentencias de única instancia en Colombia? Entonces, si deciden el fondo del asunto del proceso, se llaman sentencias. ¿Y la emiten quién? Los jueces. La Fiscalía General de la Nación nunca ha emitido por ciertas sentencias, pero tampoco muchas sentencias. Lo que ocurría es que las preclusiones de la investigación o las resoluciones de acusación se asimilaban, entre comillas, a una especie de sentencia. Entonces se decía que los fiscales también emitían decisiones de fondo, porque al precluir una investigación era una decisión de fondo. Ya no tienen esa oportunidad para hacerlo. La ley 600 del 2000 sí permite eso. Recuerden que la ley 600 del 2000, que es el sistema mixto imperante anteriormente, todavía supervive ahí. En virtud del Código de Procedimiento Penal Acusatorio, recuerden ustedes, 533 hacia adelante que establece eso, como también en virtud del fenómeno de la supervivencia de la ley después de su deceso jurídico, un fenómeno de ultratividad de la ley. Estamos 18. José Almaza, buenas tardes. Es un abrazo. Bien, los autos, artículo 161, si resuelven algún incidente, un aspecto sustancial. Eso es un auto. Más adelante vamos a proponer algunos ejemplos de sentencias absolutorias y condenatorias y vamos a proponer también un ejemplo de autos, de muchos autos. Pero si deciden aspectos sustanciales o incidentales, eso es un auto. Y si deciden el fondo, es una sentencia. María Alejandra, María Alejandrita, buenas tardes. Un abrazo. Buenas noches ya, buenas noches. Son las 6 de la tarde. Vamos hasta las 7 de la noche. Son las 6 y 13 en esta clase de Pro Penal 1 de la UPC, porque ayer nos vimos en Pro Penal 1 también. Dos horas, de 8 a 10 de la noche por esta vía. Quedó grabado y toda esa vaina. Y no se desespere, que todos nos desesperamos. Enseguida termina la clase y han pedido que no se borró. No, porque se tiene que cargarse, cargue y después, como dijo alguien, ahí espere y lo actualizan eso. Lo actualizan y ya, y se recupera eso. Un desespero enseguida. Pero qué vaina tan tensionante y tan horrible. Qué horror. Se tiene que actualizar, refrescar. Y sí, queda otra vez grabado. Y ahí nos descubrimos de nuevo. Si no, repetimos y repetimos. Recuerde que nosotros estamos en pregrado y la necesidad de repetir y repetir para que afiancemos los conocimientos básicos o elementales para una buena reflexión conceptual. Para no hacer imprecisiones conceptuales. Para cuando estemos haciendo pedagogía a la ciudadanía con nuestros conocimientos. Y además para afianzar nuestro conocimiento en el ejercicio de nuestra profesión de abogados y ustedes que se están formando en este tema, en esta profesión. Y para cumplir los indistintes roles que van a desempeñar. De jueces. Ya escucharon hablar de jueces, de ministerio público, de fiscales. Son los roles que le van a corresponder del ejercicio de la defensa. Ya empezaron a escucharnos de defensa técnica, de defensa técnica principal. Ya estamos ahí descubriendo instituciones jurídicas y haciendo precisiones de esa naturaleza. Y precisiones. En materia procesal penal no hay apoderamiento, sino defensa. No se apodera, sino que se defiende. Aunque hay unas excepciones que vamos a ver un poquito más adelante para ese tipo de precisiones. María Mente Duarte. Buenas noches. Alberto Pertuz. Buenas noches. Un abrazo. Insisto, ya muchos han corregido ahí que pongan la fotito. Pongan la foto para que les quede grabado ahí la foto y háganlo en registro. Julieto Arzuleta. Maravilloso. Está con la vaina esa de sí. Pónganse también la... El tapabocas esa porque se puede transmitir esta vaina por esta vía también. Por favor, la foto. La fotito ahí para los registros. Para que quede en el registro. Por favor. Le ruego que se suscriban. Todas las noches o todos los... Cuando salimos al aire por esta vía siempre rescatamos. Hay una o dos suscripciones. Me fruto cuando hay cero suscripción. Porque ustedes no invitan. Inviten a sus novios, a sus novias. A su arroje en bajo. Toda esa serie de cosas. A que se suscriban al canal. Por favor. Bien, Susana. Susanita. Susana Daza. Sí, nosotros tratamos de hacer una pedagogía muy puntual y concentrada. ¿Correcto? Una despacio, pero conceptual y básica. Es decir, hacer ese tipo de precisiones. ¿Cuáles son las providencias judiciales en Colombia? Respuesta. Sentencias, autos y órdenes. Y la novedad es en materia de órdenes, decimos nosotros, en punto de providencias judiciales en Colombia. Esa es la novedad. Y decimos que los únicos que pueden emitir, que los únicos providencias judiciales que puede emitir la Fiscalía General de la Nación a través de los fiscales delegados, ya empezamos a hablar de fiscales delegados, vamos a hablar de fiscales delegados excepcionales, ante los tribunales, ante la Corte, eso lo vemos más adelante cuando veamos las partes intervinientes del proceso penal, ya empezamos que solamente emiten órdenes. Y las órdenes 161.3, miren el 161.3 para que miren la sorpresa de qué son las órdenes en Colombia. Y advierte ahí que las órdenes se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación, miren eso, o evitar el entorpecimiento de la misma. Y advierte así, serán verbales y de cumplimiento inmediato, y de ellas se dejará un registro. ¿Qué tal es esa banda? Las órdenes son verbales y de cumplimiento inmediato, y de ellas se dejará un registro. Y dijimos, no sé, son verbales, eso es para poner a operar a la oralidad, la emiten los jueces ahí en el desarrollo de la audiencia. Y quedan en el registro del video, quedan en el registro de eso, pero como las órdenes en punto de la Fiscalía General de la Nación, que hemos dicho, la Fiscalía General de la Nación se ha inventado por vía de reglamento, porque el código le advierte que pueden hacer algunas reglamentaciones, etcétera, se ha inventado una serie de formularios horribles. Todos lo quieren dejar por escrito, las órdenes las dejan por escrito, violando el artículo es violentando eso, pero como ahí la expresión es, se dejará y de ellas se dejará un registro, entonces piensan que de ellos se dejará el registro de lo que hacen. Es una especie de decisión, una especie de providencia judicial. Porque no hacen una brevedad de eso, sino dejan todo una orden y convierten eso, una orden de allanamiento y registro. Eso es una providencia judicial en la práctica. Y señala, citan hasta en las órdenes esas, citan hasta jurisprudencia. Hay muchas órdenes que veo uno de la Fiscalía General de la Nación citando hasta jurisprudencia en materia de órdenes de registro y allanamiento, porque todavía estamos formados y metidos en sistemas escriturales. A los fiscales y a los fiscales y a la Policía Judicial todavía están metidos en la oralidad y les importa un pito que diga que las órdenes ahí son verbales y dejen su registro. Dejen su registro a través de audios, a través de gradaciones. Pero entonces las borran, después las eliminadas, las suprime, entonces quieren dejar todo por escrito, por si las moscas, doctor, porque después dicen que no dieron esa orden, porque después no se dificulta eso cuando nos estamos defendiendo. Eso es cierto. Eso es verdad. Eso puede ser en la práctica por eso y por eso hay dificultades para eso. Pero las órdenes son verbales. Las providencias, cuando sean ustedes operadores del sistema, cuando sean fiscales delegados, cuando sean directores de fiscalía, cuando les corresponda direccionar eso, tienen que ver el código, que el código es el mundo de la oralidad, este es el mundo órdenes. Los fiscales tienen que dar órdenes verbales rápidas en desarrollo de las actividades de investigación. Direccionando la investigación, pero en la en armar lo que vamos a ver más adelante, el programa metodológico y trazar todo eso se convierte en puro, puro escrito. Y se paran de ahí para hacer las órdenes y duran dos días haciendo una orden por escrito. Por favor, y mientras tanto la investigación se fuma, porque estamos todavía formados, sobre todo y particularmente, oígase bien, a los formados en sistemas escriturales, a los fiscales que operan el sistema, pero que se formaron en sistemas inquisitivos, porque ahora esta generación que ya empieza a salir y policía judicial, imagínense policía judicial formada hace mil años, 20 o 30 años, metidos ahí en el escrito y ahora en el computador, escribiendo órdenes y se cogen las gafas y se las ponen así, se quedan mirando. Hay un mundo perdido todavía. Se les da herramientas tecnológicas, la posibilidad de grabar, de grabar con el celular, de grabar bien además, con elementos de tecnología que se le ofrece y no lo hacen. Y no lo hacen porque después que graban, lo que hacen es hacer transcripciones. O sea, escrituralidad. ¡Qué horror! Por Dios, por eso es que este país debe acabarse. Bien, Reine Jarice, eso es lo que le gusta a Reine del arroz en bajo y que no sé qué. Sí, el arroz en bajo y el tinieblo y el no sé qué. invitémosla a que se suscriba a nuestro canal para que se diga que quieran conocimientos prácticos de esta batería. Mónica, Pedro Sosiménez, buenas noches. Buenas tardes. Este curso ha sido por penal 1 y por penal 2 y por penal 1 ha sido, se han vinculado con las dificultades que tenemos y las cosas y consumimos datos y cosas. Y ahí vamos, ahí vamos y vamos sorteando, pero no, no somos renuentes a que continuemos el, el, el semestre y que haya estas dificultades que podemos superarlas. Esto no va a ser para siempre, por Dios. Es un momento y después vamos a acordar, a recordar estos momentos y vamos a hacer sesiones presenciales y ya después vamos a armar grupitos pequeños o no para utilizar el Zoom para unas explicaciones. Oiga doctor, ¿y por qué no hacemos un grupito mañana? Y me explica otra vez lo de la providencia judicial. Vamos aquí a, a 10, a Charol, a Reynel, a Andrés Herrera, a los, los otros no, porque los otros son unos perezosos y no quieren medir. Y hacemos un grupo de días y repetimos las cosas. Y el Zoom y utilizamos el Classroom y ahí, y en consecuencia, todo esto nos puede servir para eso, para las asesorías del docente. Yo también tengo que hacer temas de allá de asesoría. Entonces lo hacemos por estas vías rápido. Bien, mañana miércoles una horita para recordar qué son las providencias judiciales. Maravilloso, eso no sirve para eso. Bueno, esto es para nosotros los jóvenes, por supuesto, y al que le gusta esto, al que no le gusta esto, es como todo, pero nosotros los jóvenes estamos en este mundo. Providencias judiciales en Colombia. Pregunta de examen. Pregunta de preparatorio. ¿Cuáles son las providencias judiciales en Colombia, doctor? Colega. Hay autosentencias y órdenes. ¿Quiénes emiten las providencias judiciales en Colombia? Las emiten los jueces y también la Fiscalía General de Nación emite una orden, apreciado doctor, que se denomina órdenes en Colombia. Maravilloso. Felicitaciones, doctor. ¿Y qué es una sentencia? Define el objeto del proceso. Al concluir el proceso, el juez decide de fondo el proceso y hay a través de una sentencia que vamos a ver más adelante, que son de naturaleza insolutoria, condenatoria, que ya advertimos que la sentencia y lo vamos a ver enseguida son de primera, de segunda instancia en virtud del recurso de casación. Vamos a ver eso, de eso, de los recursos extraordinarios y de las acciones de revisión. Es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero que inclusive alguien empezó ahí, no recuerdo quién, si fue Julio Ponce la vez pasada, empezó a preguntar sobre los recursos. ¿Sí? Pero eso está bien. ¿Por qué empezó? Porque ya conoce en teoría general del proceso que existen recursos. La impugnación, el género de la impugnación con sus especies de recursos. ¿Bien? Y empezamos a conocer y vamos a conocer de qué conoce los recursos en materia procesal. Hoy estamos viendo la providencia judicial. ¿Quiénes emiten la providencia judicial en los jueces? El que esté descuidado cuando se le haga esa pregunta está muerto ahí. ¿Quiénes emiten las providencias judiciales? Y dice el estudiante, me repite la pregunta, doctor, ¿quién le emite? Usted contéstele a este señor que está aquí distraído y pensando quién sabe en qué. Y responde el compañero, oiga, Natalia Mendoza, bienvenida, colega de allá de los. Ah, bueno, pero Natalia dijo que era de Bayupat. Creo que dijo que era de Bayupat. Susana. Daza, respuesta a los jueces. Bien. Las órdenes dijimos que son verbales. Las órdenes son, si se quiere, lo que se conocía en el pasado, pasado. En los sistemas antes, inclusive en materia de el código general del proceso, los autos de sustanciación o de impulso. Hoy se denominan órdenes. Pero se denominan órdenes porque estamos en sistemas de oralidad y sistemas de audiencia. Entonces, si disponen cualquier otro trámite distinto a un incidente, distinto a un aspecto sustancial, se denominan órdenes porque son dinámicos, son para disciplinar. Por ejemplo, las órdenes que se dan al interior de la audiencia, las emite ahí el juez en plenas audiencias a través de órdenes verbales y de cumplimiento inmediato. Y queda el registro. Pero en la práctica, repito, las dificultades que tenemos en la práctica son las órdenes que emite la Fiscalía General de la Nación, que tiene formato para todo. Han creado formato para todo. Pero formato para qué? Para dejar los registros escriturales. Para dejar las órdenes de los fiscales. Hay que ver una orden de un fiscal ahora, de un fiscal instructor a veces. Qué horror. Consumen 10 y 15 páginas dando unas órdenes. Citan hasta jurisprudencia porque emiten esa orden y porque el alcance que tiene de acuerdo con la jurisprudencia, la una llevar a cabo un registro y un arallamiento. Y qué tal esa vaina? Y dejan ese, 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 esa, ese. Hay que ir. Oiga, y cuando esos esas órdenes se les proyecta lo mismo de Policía Judicial, lo hacen meter en lío. Se la proyecta para la firma ahí del del en caliente del del fiscal y el fiscal no tiene tiempo de revisarla. Juan le mete la firma y después están en dificultades. Qué horror. Entonces tenemos que empezar a los fiscales, a las fiscales, ustedes cuando operen el sistema a emitir órdenes en caliente. Y así conforme lo dice el COI. Bien, dice Susana, Susanita dice que se denominan órdenes desde que implemente el sistema de oral, desde que se implementó el sistema de oralidad. ¿Qué se denominan órdenes? No, no hay providencias judiciales. En el sistema de oralidad hay autos, hay sentencias y hay órdenes emitidas por quién? Por los jueces. Y dijimos que los fiscales las providencias, emiten providencias judiciales. Muy excepcionalmente la Fiscalía General de Nación. ¿Cuáles providencias judiciales? Las órdenes. Ahora vamos a ver que un ejemplo de una orden emitida por un fiscal delegado vamos a ver enseguida. Porque estamos hablando de las sentencias, de las autos. Ojo que son autos, no autos interlocutorios. Hoy se suprimió lo interlocutorio, que era una expresión del pasado y que es del pasado aún en otros sistemas. Se denominan autos solo. Quedó la palabra desnuda. La palabra auto quedó desnuda, sola, porque deciden un aspecto sustancial, pero que no deciden en el fondo. Y en consecuencia, por eso ustedes observan que resuelven algún incidente. Si resuelven algún incidente, son autos correctos. En consecuencia, si se limitan a disponer cualquier otro, son órdenes. Y lo que emite la Fiscalía General de la Nación son órdenes. Ese es el punto sustancial del tema. Bien. Es decir, dice Diana Moreno, Dianita, que cuando el código hace referencia al registro que debe dejarse sobre la jorda, puede ser en video o audios, no solo escrito correcto. Maravilloso. Esa es la interpretación que hay que dejarle a esa parte del 161.3. Y de ella se dejará un registro. Ese registro es más. La palabra registro apunta más hacia lo tecnológico, hacia los audios, hacia las grabaciones que hacia el registro escrito. Pero como los que operamos el sistema, somos formados en sistemas escriturales, lo que nos gusta dejar es todo por escrito. Por si las moscas. ¿Qué tal esa vaina? ¿Qué tal esa vaina? Y dejamos todo es por escrito. Nos gusta lo escrito. Porque el fiscal después dice que no dijo eso y no, entonces mejor que me lo deje por escrito a la orden. Y porque también después, cuando en la práctica a veces los, la policía judicial, los auxiliares de policía judicial, que están modernos ahora, muchos de ellos, que están acá dando clases con nosotros, dando clases con ustedes, compañeros de estudio, sin embargo, y tienen grabadoras y tienen todos estos alferos que graban y toda esa cosa, después transcriben y transliteran todo eso porque les va para meterlo ahí en la actuación. ¡Qué horror! Bien, pero eso va cambiando con generaciones como ustedes. Ustedes, cuando sean policía judicial, sean fiscales, delegados, ya saben todo esto y aprenden todo esto. El eje de los sistemas acudatorios es la oralidad, los videos, los audios, la tecnología. Ese es el eje. La justicia sin dilaciones injustificadas. César Fortalbo, buenas noches. Las órdenes solo las emite la fiscalía. No. Janeer, las órdenes también lo emiten los jueces. Los jueces emiten tres tipos de providencia. Autos, sentencias y orden. Y los fiscales emiten solamente orden. Los fiscales no emiten ni sentencia, ni emiten autos. Así. Así de preciso. Así de preciso. ¿Cuál es lo preciso? A propósito de lo que dice Janeer, es que los fiscales emiten solamente órdenes. Los fiscales delegados o los fiscales. Y los jueces emiten las tres. Sentencia, autos y órdenes. Lo que tenemos que tener preciso, conceptualmente, y la pregunta así, los cojo descuidados cuando le está haciendo el examen. ¿Los fiscales delegados pueden emitir sentencias? Respuesta. No. Nunca. Pueden emitir autos. Tampoco. Si no, solamente órdenes. Ese es el punto. Natalia pregunta, Natalia Mendoza pregunta, ¿Por qué lo que está escrito no se borra? Aún está, aún está ese pensamiento, pero en lo tecnológico hay copias de segunda, copias de segundo respaldo. No sé qué quiere significar eso, pero yo sí sé qué quiere significar. Sí. Por algo que le respondo, apreciada Natalia, porque todavía estamos metidos e imbuidos en sistemas escriturales, porque todavía creemos eso en lo escrito. Todavía somos renuentes a este sistema de audiencia, a la oralidad, a los videos, a los audios. Ustedes lo ven, ustedes no están viendo una cosa curiosa. Ustedes no están conservando en la práctica. Recuerda que hay órdenes que emiten los fiscales instructores, los fiscales delegados de interceptaciones telefónicas. ¿Correcto? Hacen la interceptación telefónica. ¿Cómo hacen esa interceptación telefónica? A través de la tecnología de los videos y a través de las entidades que están encargadas de esas interceptaciones. Las interceptaciones las incorporas a un CD, a un CD donde se almacena esa interceptación. ¿Correcto? Y lo que se tiene que en sistemas de oralidad es escuchar, pero no se escuchan, sino que las transcriben, las trasliteran. Hay trasliteración de la orden, la trasliteración de la interceptación y es lo peligroso en la famosa trasliteración. La palabra trasliteración es en lenguaje prácticamente forense, porque el otro es el lenguaje gramatical es transcribir, pero no se transcribe nunca fidelizamente. Entonces usted de generación del sistema, usted tiene que escuchar, ponerse unos audios, cada día unos audios más, de más nitidez y escuchar directamente lo que se dice en la interceptación telefónica. Por favor, no sean perezosos y no dejen al policía judicial que les haga una transcripción. Un policía judicial que tampoco siempre hay que cargarle la mano, que el que tiene la culpa es el policía judicial. Es que ese policía judicial está haciendo trasliteraciones al mismo tiempo de mil procesos, a buscar los ochocientos procesos. Y por supuesto, a veces de pibia. Y coloco una palabra podrá por no podrá y entonces perversa la trasliteración de esa. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema todavía renuente a estar en la oralidad. Bien, dice que los jueces también, los jueces también que los jueces también emiten, los jueces son los que emiten sentencias y emiten autos y sentencias. Bien. Bien. En consecuencia, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, claro, de una orden es lo que se domina y que vamos a entender más adelante sobre la definición de competencia. Es una institución. La definición de competencia, la vamos a ver más adelante, se emite a través de una orden. Esa orden en el trámite de una, de una definición de competencia, que es un tema que vamos a ver más adelante, que en el pasado se denominaba conflicto de competencia. Eso se hace a través de una orden, una orden que da verbalmente ahí el juez al interior de una providencia cuando hay un problema de definir, definir de competencia. Es decir, si el juez es o no competente, ahí a través de una orden, sin recursos y sin nada. Y eso lo tiene que resolver el superior funcional. Y sin tanta fundamentación ni tanto fundamentación, como vamos a ver, ahora vamos a ver los requisitos de las providencias judiciales para que observen cómo cambia todo y cómo debe cambiar todo en la fundamentación y en la elaboración de una providencia judicial. De fondo, como una sentencia o como un auto. Miren, para que vea el cambio de mentalidad de nosotros los jóvenes, de nosotros los agentes, distintas al pasado. Las providencias judiciales, las sentencias y los autos del pasado eran verdaderos tratados. Cita de autores extranjeros, cita de doctrina y jurisprudencia. Además citaban la jurisprudencia y traían toda la jurisprudencia a la corte. Es decir, terminaba la corte tomando la decisión. Vamos a ver qué invita el código ahora en la redacción de la sentencia y de los autos y de las órdenes en sistemas orales, fundamentalmente orales, en sistemáticas acusatorias. Para la generación de ustedes, ustedes que por cierto ya no quieren ni leer, ni quieren escribir, ni quieren nada. Maravilloso, bienvenido a la oralidad. Pero la oralidad en su sustancia, la oralidad en lo suficiente para motivar sus providencias judiciales. Es decir, ahora esto no es escudo tampoco para no decir nada. Los jueces civiles, por ejemplo, la jurisdicción, la jurisdicción ordinaria, civil, ordinaria, ustedes no ven que son muy lacónicos y muy puntuales. Y a veces toma una decisión y uno no sabe por qué tomaron esa decisión, citan el artículo y fuera y apelen y uno no sabe ni qué proponer, sobre todo los que tenemos visiones en distintos capos, pues de proponer porque uno no descubre, bueno, ¿qué le puedo yo hacer reparo a esta decisión si este señor ni se sabe por qué tomó esa decisión? pero la tomó porque tienen ese tipo de formaciones. En cambio, los administrativistas, por ejemplo, escribieron bastante, los penalistas ni se quiera, los penalistas somos proligos y antes queríamos escribir y recuerden ustedes que yo hacía mis memoriales y tenía 75 y 80 páginas. ¿Quién la leía? Nadie. Y después me fui convenciendo de que nadie me leía y entonces quedé como en 17 o 18 páginas. ¡Qué horror! Bien, miren, miren este punto, miren este punto de las, de las sentencias, miren este punto de las sentencias. Dijimos nosotros en consecuencia que las sentencias, en consecuencia las sentencias pueden ser sentencias de primera instancia, ya las sentencias de única instancia advertimos nosotros que esas sentencias ya no, ya no, no, ya esas sentencias no existen, las sentencias de única instancia. Había en el pasado pasado, no tanto en el pasado pasado, sino el pasado, en el pasado reciente, que la Corte Suprema de Justicia tramitaba procesos de única instancia. Ustedes recuerdan los procesos de parapolítica, algunos de ustedes, la generación más, no la milenia, en los últimos tiempos aquí en Colombia hubo una serie de procesos de connotación nacional que eran los procesos de la paropolítica y muchos de los condenados fueron condenados en única instancia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal dictó sentencias y condenó en única instancia y esas únicas instancias no admitían ningún tipo de recurso. Es el caso del ministro Arias. Recuerden que eso, el ministro Arias, el de Uribe, Uribito, que le dicen Uribito, está discutiendo ese tema de que no tuvo oportunidad de apelar su sentencia porque en ese momento no había las reformas que vamos a ver y que ustedes, la generación de ustedes tienen la oportunidad ahora de escuchar y va a escucharnos a nosotros sobre ese particular. En consecuencia, la sentencia podía haber sentencias de única instancia y ya eso desapareció. A partir del año 2017, una reforma constitucional de ese año, lo vamos a ver, desapareció. Ya todas las sentencias son, ya no hay sentencias de única instancia en materia de procesal penal. Pero las hubo en el pasado. Casi todas las de la parapolítica de los congresistas de la política que todavía están ejecutando sus penas fueron sentenciados en única instancia. Ahora vamos a ver que existen unas salas recientemente creadas en el 2017, en reforma del 2017, del 2018, del 2018, escúcheme, acto legislativo primero del 2018. Ya se me presentó una duda ahí, pero lo precisamos que crearon al interior de la sala de casación penal se crearon dos salas, una sala especial de instrucción, eso vamos a ver de qué conoce esa sala especial y la sala especial de primera instancia. Y la sala tradicional de la sala de casación penal queda como un tribunal de segunda instancia en esa materia. eso es un tribunal de casación, pero en esa materia. En consecuencia hay sentencias de única instancia ya desaparecieron, sentencias de única instancia emitida por, ya, repito, desaparecieron por cuerpos colegiados o jueces plurales que somos expertos en ese corte supremo de justicia, sala de casación penal y los tribunales superiores y instituciones. Sentencias de segunda instancia, autos de segunda instancia, jueces de segundo grado, jueces de primer grado, jueces plurales, corporaciones judiciales, miren todo eso, todo eso que existe en consecuencia. Sentencias de primera instancia, autos de primera instancia, jueces de conocimiento ACO, jueces en función de control de garantías ACO, jueces de primer grado de primer nivel, jueces singulares. están observando ustedes esa cúmulo de expresiones, de expresiones, de expresiones conceptuales y precisas y por eso enriquecemos ACO legislativo 01 del 2018 y Ana Moreno maravilloso, maravilloso. el acto legislativo 01 del 2018 no el 2017 estaba ahí enredado con una reforma que hubo en el 2017 esa reforma estableció desaparece los procesos de única instancia que llevaba la Corte de Suprema de Justicia e incorpora dos novedades, dos salas novedosas al interior de la sala de casación penal de la Corte de Suprema de Justicia. Cuando veamos lo de que conoce la Corte de Suprema de Justicia vamos a recordar eso y vamos a ver eso. Aquí lo que vamos a señalar es que ya esas sentencias de única instancia no existen. Ya esas sentencias de que se emitió contra Uribito ya eso no se da. Ahí hay una pelea de una retroactividad de una cosa esa que vamos a discutir más adelante cuando haremos esa precisión porque se está hablando de un proyecto de ley sobre que tiene efectos retroactivos frente a Uribito y frente a las cosas esas porque él no ha tenido éxito no ha tenido éxito ese señor en sus batallas jurídicas ni nada. También así que recuerden que se fue para Estados Unidos estuvo allá con todo el poder del mundo allá vivió tuvo unos momentos muy difíciles de vida hasta aquí está purgando su pena donde esté. Está purgando su pena dónde? Está purgando su pena en un sitio de reclusión especial lo que sea pero está privado de su libertad o ustedes no están privados de su libertad momentáneamente en sus hogares. Ustedes no están viendo que están ustedes aislados transitoriamente ustedes están viendo que se quieren matar entre todos ya y eso que están en sus hogares miren que miren cómo cómo salen cómo quieren salir cómo quieren salir y miren entonces está purgando una pena en un sitio de reclusión y si ustedes lo ven por ahí le toman una foto y le buscan que le revoquen eso y miren cómo ustedes quieren salir ustedes no están de acuerdo con la figura de la detención domiciliaria ni con la figura de la prisión domiciliaria no están de acuerdo sobre todo particularmente cuando no les toca cuando les toca un familiar ahí sí sacan a las bondades de la para el cambio de sitio de reclusión y ahora que están sometidos a este detención preventiva curiosa del COVID-19 están soportando están viendo eso están viendo eso que están privados de su libertad pero transitorios y se quieren ir para el supermercado y se quieren ir para eso en consecuencia miren reflexionen sobre no una base teórica sino un ejercicio práctico para que vean lo que son las bondades de instituciones como esa naturaleza en su sitio en su casa no sé si hay comodidades en su casa o no algunos tendrán mansiones otros no y en Colombia se les aplica detenciones preventivas y prisiones domiciliaria en Putumayo en Cali todos los días nuestros jueces pero dos o tres procesos que tengan connotación nacional o que las figuras tengan alguna importancia enseguida todo el mundo a protestar porque queremos sangre y queremos y que la gente pague pena en la pasmorra porque no conocen un minuto a las cárceles colombianas bien dice Jenner que siento así entonces André Felipe Arias no se beneficia con el principio de la retroactividad de la ley y por consecuencia se le debe admitir la apelación de segunda instancia eso es lo que está buscando el ministro Arias el ministro Arias fue condenado en un proceso de única instancia ya como lo anota Diana Morena o de Anita Moreno en el 2008 se estableció el principio de doble instancia ante la Corte de Suprema Justicia entonces invoca la retroactividad de la aplicación retroactiva de ese acto legislativo y nada no le ha prosperado ¿por qué? porque ese acto legislativo dice que esa existencia esa es a partir del 2018 hacia adelante bajo el principio que la ley rige es hacia adelante hacia el futuro no hacia atrás esa es la discusión y como no se ha podido eso sus amigos o en el Congreso o lo que sea están proponiendo una ley para todos los que estén en sus para él y para todos los que estén en esas condiciones para ver si le tramitan esa segunda instancia oiga pero si le tramiten esa segunda instancia ¿quién le garantiza que la segunda instancia quien se le corresponda revisarla se la va a revocar nadie es una apelación y una impugnación buscando que revisen sus sentencias de 17 años para confirmarla o para revocarla o para modificarla o para lo que corresponde en materia de recursos como lo vamos a ver más adelante Charol Mendoza vive en una vecindad correcta y seguramente Charol la gente que más le supervisa si la otra gente sale solo los mismos vecinos con cámaras y con fotos entonces eso de la comodidad de las detenciones preventivas no es tan cierto si hay una comodidad porque es distinto estar en una prisión en una cárcel que estar en su casa entonces esas instituciones no son tan malas per se y dependiendo también del delito por supuesto la naturaleza es el mismo un delito por ejemplo de inasistencia alimentaria una persona que le que le viste una sentencia inasistencia alimentaria vayan a ver a las cárceles judiciales para que vean que ella así condenado por inasistencia alimentaria con penas de más de cuatro o cinco años y purgando esa pena complicado bien contra los autos también procede el recurso de apelación dice María Fernández Gómez eso lo vamos a ver si procede o no contra los autos de entrada María Fernández sí contra los autos procede el recurso de apelación pero vamos a ver qué ocurre eso ahora estamos hablando de las providencias judiciales bien y sí admite recursos pero repito eso lo vemos un poquito más adelante los recursos frente a esas providencias judiciales ya dijimos ya ya incorporamos a nuestro vocabulario sentencias de primera instancia sentencias de segunda instancia ya incorporamos jueces de primera instancia jueces de segunda instancia ya incorporamos al vocabulario jueces de primer grado que son los de primera instancia jueces de segundo grado que son los superiores jueces acu el juez acu es de primera instancia el juez acu es el de segunda instancia ya incorporamos vieron ese tipo de vocabularios en nuestro lenguaje ya incorporamos también jueces de primer nivel jueces de segundo nivel ya incorporamos en nuestro lenguaje también corporaciones judiciales jueces plurales jueces singulares ya no nos sorprendemos con eso cuando le damos lectura a las jurisprudencias de las altas cortes y hoy vemos vemos esas expresiones ya las entendemos un juez de primer grado un juez de como dice el superior funcional como dice el 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 inferior eso no es para discriminatorio sino ese es el lenguaje de la jurisprudencia como dice la superior funcional el juez de primer grado el juez de segundo grado de primer nivel esos son los jueces de primera instancia de segunda instancia el ACUO el ACUO es de es un un juez de primera instancia el ACUEN es de segunda instancia los hay sentencias de primer grado de segundo grado sentencias de primera instancia sentencias de segunda de segundo grado hay autos de primer nivel autos de segundo nivel autos de primera instancia autos de segunda instancia Las órdenes son órdenes. Las órdenes si no admiten regla general, recursos ni nada de eso, porque son autos de impulso, autos de órdenes de impulso. Bien. Y Jayner dice que no le asegura nada, pero por lo menos se le debería admitir la tramitación de la segunda instancia, independientemente del resultado. Sí, los que están de acuerdo con eso. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que se haya consolidado ya el principio de doble instancia. Se haya consolidado ese principio de doble instancia, punto. ¿Se acuerdan que yo defendí mucha gente también de ese pasado pasado? Y por supuesto, ¿cuál era la consideración filosófica, ideológica, la consideración que había en ese momento durante toda la historia de Colombia, durante 200 años hacia atrás? Que no había este principio de doble instancia, sino procesos de una instancia. ¿Cuál era el peso específico? ¿Cuál era el argumento fuerte de la existencia de procesos de única instancia? El argumento fuerte era simple, porque tenían el privilegio quienes los procesos se les tramitaba en única instancia, que fuera el máximo organismo de la justicia ordinaria. Los órganos de cierre conformados por los juristas más impertérditos, más objetivos, más imparciales, más idóneamente formados los que los juzgaran. ¿Qué más garantía que el juzgador fuera, tuviera esos niveles de formación? En consecuencia, había esa garantía. Y entonces, por eso eran privilegiados de procesos de única instancia, porque era la máxima organismo de la justicia ordinaria quien los juzgaba. Y entonces algunos pensaban que eran infalibles y en consecuencia tramitaban sus procesos en única instancia porque no tenían superiores. Ese era el argumento. Al fin ahora ya se persuadieron que no es tan así, que no son tan infalibles y en consecuencia, hace rato se inventaron una serie de cosas y vamos a ver en su momento. Y terminamos con la expedición, como dice Diana Morero, de la expedición del acto 0-1 del año 2018. Y se creó la doble instancia para los aforados constitucionales y para los procesos que antes eran de única instancia en la Corte Suprema de Justicia. Profesor, dice María Fernanda Gómez, María Fernanda, dice que se podría decir que la única instancia se debe, se daba como un reflejo del sistema inquisitivo. No, no necesariamente. Los procesos de única instancia se daban porque en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, porque así lo había señalado el legislador en la Constitución y en la ley. Y había señalado que determinados procesos, determinados procesos seguidos contra determinados destinatarios de la ley procesal penal se llevaban a cabo en una sola instancia. Y básicamente, y en concreto, contra los congresistas, contra los senadores y representantes de la Cámara. Si se le adelanta, miren que frente a los, lo vamos a ver, frente a los congresistas, senadores y representantes de la Cámara, se sigue un proceso de tendencia inquisitiva ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia los investiga, los acusa y los juzga. Miren, no, a un congresista no lo investiga ni lo acusa la Fiscalía General de la Nación, como vamos a ver más adelante, porque tienen un fuero que se llama fuero constitucional y vamos a ver cómo se investiga y cómo se acusa y cómo se juzga en la Corte Suprema de Justicia. Entonces antes existían para ellos un proceso de única instancia. La decidían en el pasado, la decidían y en el tomo, en el tema ese de la paropolítica, nueve miembros de la sala, de la sala tradicional de la sala de casación, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, la tradicional sala de casación penal. Nueve magistrados, nueve magistrados se enfrentaron contra el mundo, contra el mundo política de la época. Y condenaron alrededor de 40, 50, 60 congresistas en única instancia. Lo que pasa es que eso se olvide, se recuerda el tema de Arias, pero alrededor de 70, 80 que están purgando penas, fueron condenadas en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. Eso no lo recuerda a nadie. Ahí están en la picota Álvaro García Romero, mucha gente condenada que está condenado en única instancia. Muchos políticos, pero se destaca es el ministro Aria. Por eso Jenny habla del ministro Aria no más. ¿Por qué? Igual en igualdad condiciones, no los otros. Que los otros, si prospera esa ley, seguramente van a aparecer. Bueno, ya muchos han purgado sus penas. Miren lo curioso, ya muchos han ejecutado sus penas y ya han salido inclusive y han pagado sus condenas. Los senadores de acá del Cesar, muchos pagaron sus penas de Magdalena, etcétera, etcétera, que fueron condenados en única instancia. Entonces ellos van a reclamar que van a reclamar también que se revisen sus sentencias emitidas en única instancia. Si tienen derecho, entonces, en virtud de ese famoso principio de retroactividad. Es que ese principio de retroactividad y favoritividad por eso tiene sus límites, porque si no fueran intermitentes los procesos y cada quien quiera invocar uno el principio de favorita de retroactividad, porque vienen novedades, entonces habría los procesos fueran interminables. Por eso las lecciones que hay de hermenéutica que la ley aplica hacia adelante. Pero bueno, esas son las dificultades y cada quien uno tiene su propio enfoque y su propia esperanza. El señor ministro Aria tiene su propia esperanza y no ahora ha sido fácil sus situaciones. Todo lo que ustedes informan que ha sufrido ese señor y ahora está batallando porque está privado de su libertad. Porque la gente cree que está feliz y contento donde está en el en la casa especial de reclusión que tiene. Sí, especial de reclusión, pero está privado de su libertad. Y los soldados que están por ahí alrededor de él, que están pendientes, seguramente hay tres o cuatro que están pendientes con una cámara para tomarle una foto si lo ven por fuera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le revoquen esa sentencia, eso. Está privado de su libertad, pues tiene mucho enemigo. Pero la gente cree que está feliz, que está plácida en sí. Está en mejores condiciones, ¿cierto? Que los que están en la picota. Pero también está privado de su libertad. Usted está privado de su libertad transitoria. Tenemos cuatro, cinco días de estar aislado. Algunos dos o tres ya se quieren devorar entre ustedes ahí y miren ustedes ese tema. Ahora para los que están en prisión domiciliaria cinco años en su casa. Prisión domiciliaria cumpliendo esa su sentencia. No es fácil. Bien, César Fortalgo. Profe, y en el caso de que se revise en segunda instancia el caso y logre salir y no se... Después de haber cumplido la pena, ¿qué pasaría? Y es un tema bien importante. Sí, jodido, porque cumplí mi pena. Ejecuté mi pena y sin embargo ahora se me abre la posibilidad y voy a impugnar para ver si me declaran inocente. Entonces enseguida la condenan el Estado. Responde el Estado pecuniariamente. Hay una demanda con el Estado. Sí, se abren ese tipo de posibilidades. Que vayan a prosperar esas demandas también no se sabe y seguramente le van a proponer porque se sienten... Ahora, van a proponer eso porque se sienten inocentes, porque se sienten injustamente condenados. ¿Arias se cree inocente? ¿Arias considera que su sentencia es absolutamente injusta? ¿Arias, el chiquito de Arias, considera que su sentencia es política? ¿Que sus 17 años de prisión de condena es injusto? Tremendamente injusto frente a delitos especulados por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Recuerden que a veces examinamos esa sentencia en clase de consultorio jurídico, esa jurisprudencia, y miramos todo el contenido de la decisión de la Corte Suprema de ese partido y muchos podemos estar o no de acuerdo con esa sentencia. Y que no debió ser, y que la pena es insólita, en punto de la dosificación de la pena, o que han podido condenarlo no por especulado o por apropiación, por ejemplo. Eso es así. Bien, Susanita, estamos bien. Son las... Yo no sé si me dices sutilmente que son las 7 y 1. Te felicito. Son las 7 y 1 y concluimos. Vamos a concluir ya esta clase de 6 a 7. Gracias por lo sutil, Susanita. Vimos las providencias judiciales. Ya señalamos cuáles son en materia procesal penal. Ya dijimos la clase de providencias judiciales. ¿Quiénes la emiten? Los jueces de la que emiten. Y empezamos a utilizar un vocabulario de jueces de primer nivel, jueces de segundo. Ahora vamos a ver en la próxima clase los requisitos comunes que deben contener esas providencias judiciales. Y empezamos a señalar y empezamos a decirles a ustedes que se tienen que se tienen que nutrir de los contenidos normativos en punto de la redacción de providencias judiciales. Ahora bajo la égida de los sistemas acusatorios. Los requisitos de eso. Vamos a hablar de la ratio decidendi. Vamos a hablar de los óbitos dicta y de lo sustancial de esas audiencias, de esas providencias judiciales y dejar a un lado toda esa carreta que hay, las largueras que hay en las providencias judiciales inútiles, propias de formados en sistemas escriturales. Propias de formados en gente que transcribe locamente. Vamos a ver las prohibiciones de las transcripciones. Oiga, metodológicamente se están advirtiéndonos. No transcriba y la gente transcribe. Pero quiénes? Los formados en sistemas escriturales. Ustedes en la generación de ahora no. César Fortalbo, un abrazo para todos. Muy buenas noches. Natalia Mendoza, guarde la clase, por desgracia. Aclaro que queda guardada, pero no te desesperes, Natalia, porque ahora terminamos la clase y en consecuencia eso se va, se graba. Se graba automáticamente, inclusive. Luz Miriam Ortigo Tierra, el profesor, por favor, guarde la clase. Qué horror. Pero bueno, sí, la vamos a grabar. Eso queda grabada. Fuimos 23 que participamos. Se cumple el objetivo de la clase. Gracias por estar aquí. Los felicito cada día más. Cada día más porque todos ustedes, generación de estas sistemáticas nuevas y de generación de la tecnología, están metidos en este tema. Ya no, miren todos, algunos, como esta vieja de allá de Codasi y todo eso que no les gustaba esta tecnología. Y miren cómo están entusiasmados y participando activamente en el chat y ya se atreven a decir cosas. Ya medio Colombia las conoce. Que hay alguien que está viendo las clases nuestras en un árbol por allá en no sé qué parte. Yo no sé dónde fue que dijo que estaba y que le roba el wifi a la vecina y que no sé qué. Eso es simpático. Es media luna. Reina Gariza, un abrazo. Cuidado, te vas a caer. Bájate con cuidado, por favor. Muy buenas noches. Ha sido un placer inmenso estar con ustedes. Gracias por estar acá y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo para todos. Feliz noche. Por favor, disciplinado. Por favor, el tema es serio. Hagamos el aislamiento. Cumplamos eso. Cumplamos esa detención preventiva y simbólica y cosas. Cumplámoslas, por favor, porque así hacemos contención. Eso no es una maricada y eso no es una unas cosas ahí absurdas. No, ese es un mecanismo para controlar la propagación de este virus y de esta realidad que tenemos. Estamos en unos momentos como críticos, según los científicos, etcétera, etcétera. Tenemos referencia en todo el mundo. Entonces, cumplamos eso. Ahí Dios los bendiga y los proteja y les solicito que hagamos ese compromiso entre todos para bien de todos. Un abrazo. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.